Realmente, durante estos 18, 19 días que se implementó el mercado cambiario, nosotros consideramos que ha sido una medida que ha tenido un resultado favorable por cuanto podemos decir, aunque no digamos las cifras exactas, que en estos días se han comprado 10 veces más divisas que las que se hubieran comprado en un mes cubano, el tipo de cambio era 1 por 24. Eso significa que realmente este tipo de cambio nuevo estimula a las personas para la venta al sistema financiero de sus divisas. Y, bueno, el presidente de CADECA hacía la comparación entre los nacionales cubanos y los extranjeros, pero hay que también tener en cuenta que en el proceso en que se fue implementando la medida, al principio solamente salimos con la compra en efectivo. Y, por tanto, se fueron después implementando otras formas de hacer la operación que también permiten que las personas necesariamente tengan que, cuando lleguen al país, vender la divisa porque pueden utilizar esas tarjetas que ellos traen internacionales para hacer también operaciones en los cajeros automáticos y en diferentes operaciones. También ahí hay que decir que fundamentalmente, pues como decía el compañero Joaquín, fundamentalmente la moneda que se ha canjeado es, en efectivo ha sido el euro fundamentalmente y por las regulaciones que habían respecto al dólar, ¿no? Pero también, en un segundo lugar, el dólar y, bueno, se han también comprado otras monedas, las libras esterlinas, los pesos mexicanos, otras monedas que se aceptan aquí en el país. Nosotros podemos decir que hay varias vías de hacer esa operación. Por ejemplo, se han hecho operaciones de personas que han recibido una transferencia y han pedido que se le depositen en sus cuentas en pesos cubanos. Y también otras personas que, bueno, han recibido la transferencia y después le han pedido el banco que le haga la operación de, que le compre la divisa. Por tanto, yo creo que también ahí están las tarjetas internacionales, que también es una vía fundamental para con los turistas. Y también hay ciudadanos cubanos que tienen también este medio de pago, que también utilizan esa vía para hacer sus operaciones. Están las operaciones que se han hecho de las cuentas que hoy tienen en moneda libremente convertible. También han hecho operaciones en efectivo y también le han pedido a las instituciones financieras que le depositen el contravalor en sus tarjetas en pesos cubanos. Y, por supuesto, las operaciones en efectivo que han sido las que mayor incidencia han tenido.